Un remember a la buena música de antaño Sí Ya estamos aquí para quedarnos Hey Y la pelva a saber, y la pelva a saber, y la pelva a saber Sentimiento En la costa, la sierra y la selva perbuena Ya no vuelves a mi lado, ingrato amor Mi corazón no soporta traiciones de ti Ingrato amor Eres como la uja seca que el viento me arrebató Tú mismo tienes la culpa por no saber querer, perverso amor Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Y llegamos Al hermano país Política Cintia Rojas Cintia Rojas Múvete, muévete así Con luz Cristal Múvete, muévete así Múvete así Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrato amor Eres como la hoja seca que el viento me arrebató Tú mismo tienes la culpa por no saber querer, perverso amor Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti Ya tú lo sabes, es mi vida, que tú te metes, es mi vida, es fuera vacilón Perdón, que te salpique, que te salpique Ahora quiero ver cervezas arriba, ahora quiero ver las chelas arriba Ya vuelta, sírvete ya Y tú, ¿qué hora vas a tomar? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene Para la empresa de transportes Amazonas Con las rutas en Sandia Para el ingeniero Pepe y Saka Concepción Mamani Como lo goza Me dice, me cuenta Que ya tienes otra dueña Me dice, me cuenta Que ya tienes otra dueña Quierela pues, como me has querido Amala pues, como me has amado Esperando así, con traicionarla Como a mí me has traicionado Imparables en Chile Bolivia Argentina Brasil Y todo Latinoamérica América Estudio Estudio Drome Máximo Machaca Juliaca Y acá Con tu vaso lleno ya Salud Salud